Wow Diego armando el esqueleto, corriendo sin pierna Julián Saracatunga se arrodilla y tiembla Uno siempre recoge lo que siembra La buscan, la buscan, pero no la encuentran Te spoileo, el fina delfina está muerta Le pego a la bolsa con una foto de la reta La jeta de Larry, lo siento en la máscara Esos pichis son pura cáscara Mi enemigo en la bolsa le doy fin Le hago el pollito papel film Caricatura, la cosa está dura Te falta cintura como el Tom Sweet Te hago la jirafita como si no hay fin Tengo una voz que me dice todo el tiempo que lo haga Que rompa todo y le digo que sí Que rompa todo y le digo que sí Si el Tom juega presionado, capa lo ganamos Pablo Granado, empanada de baba Te lo encargo, aprieta bien fuerte la granada Kevin Johansen, el cantante de nada Es un secreto, por favor no lo cuente Ahora escucha que te cuento este cuento Míralo fijo al non hasta que se vuelva muerto Soy un transformer, me quedó el baúl abierto Se me cae el muerto Soy un transformer, me quedó el baúl abierto Se me cae el muerto Estoy en la cima de los MC mismados Y mamá no mima la historia del caníbal Si te pegué te apillé, no estaba apadrinado Me detonó en un abrazo con Fernández Aníbal Rajuñando las paredes como un zombi sin alma Se vive un pase largo como Mara Droga Me voy volando Como el pajero canigia, me voy volando Me parece estratégico que vaya saliendo Después me adelanto, abre la galera Toca la conciencia a tu puerta Nenito ruso pidiendo monedas Nenita en el tren, viviendo entre los caños Con la carita empapada Estoy llorando por la muerte de Tania Me parece injusto Ojalá le hayan salido alas Me parece injusto Los zombi acarician las paredes hasta que las desgastan Viste lo que le pasó a los de la peli de River Tus amigos son comida, me la sirven bien fría Me vigilan los pájaros, me siguen Me baño en vino blanco como el burrito Ortega Y juego ranking remamado Vos andas viviendo en la montaña de Butano Vos debutaste en el caso a la AMIA Yo no festejo navidad con mi familia Te hacen la du galardo Anda por B, yo voy por largo En mi barrio te hacen la du galardo Anda por B, yo voy por largo En tu barrio no hacen du galardo Ellos van a, van a, ahí abajo En mi barrio te hacen la du galardo Anda por B, yo voy por largo En tu barrio no hacen du galardo Ellos van a, van a, ahí abajo En mi barrio te hacen la du galardo Anda por B, yo voy por largo En tu barrio no hacen du galardo Ellos van a, van a, ahí abajo Yo ya jodó Aaaaayah Jiz Van 我 knife Y la va 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 Y la va